oriente señores estamos aquí en el día 3 en el día 3 lo que es pica pollo y la abuelita vamos a instalar la letra en acrílico 3D señores menos los sudores que yo tengo señores tengo aquí tengo fiebre y de todo con un malestar de la gripe me están saliendo los cordiales y como quiera estamos trabajando lo estamos dando ya comenzamos a comenzar a marcar lo que son las letras casuelas en acrílico vamos a comenzar a proceder con el letrero completo si no saben busquenlo en google estamos procediendo a cortar los módulos ley a separarlos para proceder con lo que es la instalación ya tenemos todas las letras en acrílico aquí aquí están las cajuelas en acrílico también están ahí y nada más gente seguimos el procedimiento de instalación de este hermoso letrero en ACM acrílico la gente dura franjula y rl baní lo que están los letreros alta gama en baní y en el país señores no hemos dado grande hemos hecho letrero hasta en punta cana en santo domingo en el sur en barahona en san juan ahora mismo terminamos lo que fue giovannisi en azua de sabana yegua y andamos por aquí por el cruce seguimos metiendo mano la gente dura gracias a mi gente de New Era Inversiones lo que saben de dólar en baní New Era Inversiones lo que saben de licor en baní la gente de Chang Fry la gente mía de Autosol Autosol la gente que saben de Toyota está en baní y Santo Domingo usted quiere un Alan Cruz el del año quiere un Aleso la gente de Autosol también la gente de Starlink RD esas son la gente que me tienen conectado en todos los sitios remotos siempre tenemos internet gracias a la gente de Starlink RD más para abajo más para abajo en el medio en el medio la gente dura Fran Jure IRL seguimos señores estamos trabajando estamos trabajando señores misión fallida no pudimos completar el letrero nos quedamos medio palo pero nada mañana metemos mano y terminamos ese va a ser ustedes saben estamos activos la gente dura Fran Jure IRL y Baní que saben los letreros Altagán seguimos señores en el día 4 día 4 tiempo récord la gente dura Fran Jure IRL Baní lo que saben del letrero Altagama en el sur completo y en el país señores nosotros estamos rompiendo matando la ley seriedad y puntualidad no caracteriza señores letrero fachada en ACM acrílico los duros los más completos tenemos de todo tenemos láser router todo lo que usted quiera V o lo que usted de impresión para resolverle somos su solución Fran Jure IRL Baní señores y así va quedando esta fachada pica pollo la abuelita en el cruce de Ocoa señores a ley de tres letras le estamos prendiendo este letrero ya estamos esperando la noche para entregar lo encendido con todos los cacabeles lo que saben la gente dura vamos a prender señores señores miren que belleza señores miren que belleza del letrero vamos a dar un rostro la calidad la calidad se impone ante el precio no pregunten precio esta pregando con los mejores del país la mule IRL lo turo materiales 1A vamos a dar un rostro miren que belleza el choro cao ma choro slido ookie